Federico, ¿qué significa conductor designado? Bueno, la verdad que es una iniciativa que venimos trabajando ya hace un tiempito y bueno, teniendo hoy día la posibilidad de lanzarlo para que la gente, la comunidad en general lo conozca y bueno, muy contento, ¿no es cierto?, de poder trabajar bajo este programa que el motivo o por ahí el fin es disminuir el número de accidentes de tránsito y fatalidades que, bueno, todos los fines de semana o muchas veces de ellos tenemos que lamentarlo y bueno, eso es más que nada hasta hacia donde va dirigida esta campaña. Ahora, ¿esto va a durar cuánto tiempo o así en fuerza, muy fuerte, hasta que la gente tome conciencia cómo lo tienen proyectado? Bueno, nosotros tenemos pensado empezar a trabajarlo a partir de este fin de semana en los distintos bares y boliches de la capital, donde, bueno, este fin de semana tenemos ya un lugar designado que es la calle Urquiza y Libertador y es que es el boliche hangar, donde, el bar, donde nosotros vamos a trabajarlo con ellos donde vamos a ponerle una pulsera al conductor designado al ingreso del establecimiento y a la salida le vamos a hacer un pequeño control y, bueno, teniendo las pruebas de que realmente no ha consumido ninguna bebida alcohólica, le vamos a entregar distintos premios para que, bueno, justamente también reciban la motivación de poder participar de este programa. Federico, esta iniciativa que ha surgido de los jóvenes y que la Municipalidad de la Capital apoya y que debería ser extensivo a todos los lugares de San Juan para evitar estos desencantos para las familias. Sí, la verdad que, bueno, eso ha sido por ahí un poco el motivo que nos ha impulsado para poder lanzar esto y para poder trabajar en este programa. Y, bueno, justamente la verdad que uno lo vive en primera persona. En el caso mío, cuando yo salgo a bailar o, bueno, cuando uno por ahí sale a alguna juntada, cumpleaños, lo que sea, los padres y la madre, por ahí un poco más, se quedan muy preocupadas. Y, bueno, hacer el foco y nosotros ponernos a trabajar en esto, yo creo que es más que importante. Y, bueno, también cabe destacar el trabajo que viene haciendo el gobierno de la provincia, donde, bueno, ellos también vienen trabajando en disminuir los accidentes de tránsito bajo otra temática. Pero, bueno, todo hoy por hoy en la situación que se encuentra la sinestralidad es más que positivo y suma para que, bueno, no tengamos que lamentar más vidas humanas de nuestros jóvenes y poder decir todos los fines de semana que, bueno, algo hemos aportado para que, bueno, una familia pueda tener su hijo y no lamentar muchas veces y a muchas familias que han tenido que sufrir esa pérdida y que debe ser muy doloroso. Y, bueno, ponernos de este lado. También queremos, hemos invitado también a la asociación Luchemos por la Vida, donde, bueno, también es bueno tener testimonio en primera persona y que también quieran aportar y sumar para ir agregando o poniéndole cosas a este programa. Muchas gracias y éxito. No, gracias a ustedes por, bueno, por estar acá y por darle difusión a esto.